Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruta viendo. Sorprendente declaración de Halil Ibrahim Seyan, mis días de soltería están terminando ahora. Halil Ibrahim Seyan, uno de los actores más populares de las pantallas, hizo una declaración que entusiasmó a sus fans. Seyan, que lleva mucho tiempo guardando silencio sobre su vida privada, anunció que ahora dirá adiós a su vida de soltera. Esta declaración generó gran curiosidad y entusiasmo entre los fanáticos del actor. Halil Ibrahim Seyan hizo importantes declaraciones sobre su vida privada en un evento al que asistió recientemente. He estado esperando durante mucho tiempo a la persona adecuada para compartir mi vida y finalmente la encontré, dijo el actor, afirmando que se estaba preparando para poner fin a su vida de soltero. Tras la declaración de Seyan, los fanáticos comenzaron a generar diversas teorías en las redes sociales para saber quién es su novia. Sin embargo, el famoso actor evitó revelar la identidad de esta persona y mantuvo una postura misteriosa, diciendo, estamos esperando el momento adecuado. Las declaraciones de Halil Ibrahim Seyan causaron un gran impacto en las redes sociales. Halil se va a casar ahora y ¿quién te robó el corazón? Las etiquetas recibieron miles de acciones en poco tiempo. Según algunas afirmaciones de la prensa, Seyan y su amante han comenzado los preparativos de matrimonio. El círculo cercano al actor afirma que la pareja se prepara con mucha ilusión para esta nueva era. Los detalles sobre la persona con la que Seyan planea unir su vida aún no están claros. Si bien algunos fanáticos afirman que esta persona es alguien de la industria, otros piensan que puede ser alguien a quien le gusta mantener su vida privada en privado. Seyan explicó su decisión de dejar atrás su vida de soltero con las siguientes palabras, la vida es mejor cuando la compartes. Pensé durante mucho tiempo al tomar esta decisión, y sentí que había conocido a la persona adecuada. El famoso actor afirmó que logró mantener equilibrada su relación a pesar de su apretada agenda de trabajo. Me concentro en mi carrera y encontré la felicidad en mi vida privada, dijo Seyan, y agregó que su relación se fortaleció. Los fanáticos de Seyan enviaron mensajes de apoyo al famoso actor en las redes sociales. Comentarios como lo más importante para nosotros es que Jalil esté feliz muestran el apoyo de sus fans. Tras la decisión de casarse de Seyan, también salieron a la luz los rumores sobre la fecha de la boda. Sin embargo, el famoso actor no hizo una declaración clara sobre este tema. No estamos apurando la fecha, todo está bien, afirmó. Los fanáticos se preguntan cuándo presentará Jalil Ibrahim Seyan a su novia. Aunque el actor no dio información clara sobre este tema, dio una pista al decir, todo será más claro en el futuro. Jalil Ibrahim Seyan está atravesando un importante punto de inflexión tanto en su carrera como en su vida privada. El actor, que está en la agenda con sus nuevos proyectos, afirma que la felicidad en su vida privada se refleja positivamente en su trabajo. Seyan añadió que su familia apoya esta relación. Mi familia siempre prioriza mi felicidad. Para mí es muy importante contar con su apoyo, afirmó. Algunos fanáticos piensan que Jalil Ibrahim Seyan podría anunciar su boda de manera sorpresa. Lo que hará el actor al respecto ha sido tema de debate entre sus fans. Si bien la identidad de la novia de Seyan aún sigue siendo un misterio, en el mundo de las revistas se empezó a hablar de varios nombres. Sin embargo, el hecho de que el actor prefiera mantener su vida privada en privado dificulta la verificación de estas afirmaciones. Seyan, quien se muestra muy feliz en entrevistas y eventos recientes, expresó el origen de esta felicidad con las siguientes palabras, todo está bien en mi vida. Soñar con un futuro con la persona que amo me hace mucha ilusión. El anuncio de matrimonio de Seyan tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas. Si bien esta decisión del famoso actor se discute en muchos programas, sus fanáticos esperan con impaciencia más detalles. Seyan dijo que poner fin a su vida de soltero fue un punto de inflexión para él. Esta decisión es una nueva etapa de mi vida. Estoy muy emocionada. Dijo el fan, agradeciendo a sus fans por el apoyo que recibió durante este proceso. Halil Ibrahim Seyan sorprendió y deleitó a sus fans con su declaración, Mis días de soltería ya terminaron. A medida que el famoso actor avanza paso a paso hacia el futuro que sueña, sus fans esperan compartir su felicidad. Tras estas declaraciones de Seyan, parece que se seguirá de cerca ta evolución tanto de su vida privada como de su carrera. Tengo curiosidad por saber sus opiniones sobre este asunto. Comparte tus opiniones conmigo en los comentarios. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!